En Asus Salud, entérese. Los niveles de hiperglucemia en las mujeres embarazadas a menudo tienen efectos específicos en sus bebés. Pueden tener órganos grandes, particularmente el hígado, las glándulas suprarrenales y el corazón. Estos bebés pueden presentar episodios. Hipoglucemia en la sangre poco después del nacimiento, motivo por el cual se les debe hacer una evaluación para detectar esta condición. Incluso si no presentan síntomas. En el estudio, la doctora Erika Zulema Pulido, médico pediatra del Hospital Contri 2000. Conozca qué causa las alergias de los ojos. Las alergias de los ojos, llamadas conjuntivitis alérgicas, son una condición común que ocurre cuando los ojos reaccionan a algo que les irrita, alérgeno. Los ojos producen una sustancia llamada histamina para combatir el alérgeno. Como resultado, los párpados y la conjuntiva, la membrana delgada que cubre el interior de los párpados y la parte blanca del ojo, la esclerótica, se tornan rojizos e hinchados y producen comezón, lagrimeo y ardor. En el estudio de A su Salud, el doctor Humberto Ruiz García nos platica cómo se tratan las alergias oculares. Además, la terapia celular, descubierta y desarrollada en Suiza en el año 1931, consiste en trasplantar células madre vivas de tejidos sanos que sirven para reparar órganos enfermos, restaurando la salud perdida y o revitalizando funciones orgánicas con capacidades disminuidas en personas mayores o con envejecimiento prematuro. En el estudio, el doctor Jorge Rodríguez nos platica sobre la aplicación de esta terapia como tratamiento para la insuficiencia renal. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, ya estamos en la Su Salud, bienvenidos al programa de los especialistas y es martes, despuesito a las 5 de la tarde, obviamente estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital a señal de tu ciudad. Y bueno, te voy a invitar para que te quedes a disfrutar de este espacio médico. Vamos a hablar primeramente de lo que es esta infección en los ojos, esta alergia, pues que muy propio de esta temporada, así es que será interesante, te invito para que te quedes a disfrutar en cada uno de estos temas. Bienvenidos pues al programa de los especialistas. Clínica Santa Lucía, 25 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Bien, se le conoce como alergia de los ojos o conjuntivitis alérgica, así es que platicaremos de este padecimiento propio de la temporada, de la primavera estacional, se le conoce también. En fin, vamos a platicar con el especialista, el doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia de su salud. Y sí, bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante en estas épocas, ya que por el cambio de estación y particularmente los cambios que hay tanto en el clima que es seco y con mucho viento y los cambios en la vegetación en donde hay la liberación de polen de algunas plantas, pues empezamos a ver muchos cuadros de ojo rojo e irritación, por lo cual los pacientes acuden a consulta, pero desafortunadamente en muchos casos no acuden con las personas adecuadas y reciben consejos que habitualmente pueden resultar en un mal diagnóstico y particularmente en el riesgo de automedicarse. Entonces, ¿esto es básicamente por una alergia, doctor? ¿Es decir, es una alergia a lo que se manifiesta? Así es. Bueno, una alergia, ahora que lo mencionas, es una reacción del organismo que es exagerada. El organismo está en contacto constantemente con partículas de diferentes sustancias que son ajenas al organismo, que habitualmente no son infecciones, pero se comporta de tal manera que produce gran inflamación. O sea, el organismo trata de defenderse y las reacciones características de la inflamación son el enrojecimiento, la hinchazón y en el caso particular de los ojos, pues bueno, este hinchazón y enrojecimiento de la parte del ojo que se llama conjuntiva se caracteriza por la presencia de ardor, comezón, ojo rojo y mucho lagrimeo. Entonces, es básicamente por la polinización. Generalmente, bueno, cuando se manifiesta este problema, ya lo dice usted, bueno, en ojo rojo, pero ya vamos, vamos, sentimos la comezón, principalmente es muy marcado esto. Vamos, ¿hay un riesgo en esto? Así es. Bueno, el riesgo principal de tallarse los ojos con las manos sucias, pues es que podemos complicar un cuadro que probablemente no tenía ningún agente infeccioso involucrado y al tallarse los ojos llevar bacterias o hongos al ojo que puedan en un momento dado producir, aparte del cuadro inflamatorio de una conjuntivitis alérgica, una conjuntivitis bacteriana y bueno, esto si no se trata oportunamente y con los medicamentos adecuados, puede llevar a complicaciones muy severas. Bien, entonces, este padecimiento básicamente es de cuidado, básicamente, doctor. Sí, bueno, es importante saber que si bien es muy difícil que uno de estos problemas pueda llevar a la ceguera, por ejemplo, si no se atiende oportunamente, sí puede irse multiplicando, especialmente hay niños que tienen una susceptibilidad alta a este tipo de reacciones y sí puede llegar a ser incapacitante. Entonces, sí vemos con mucha frecuencia niños que han sido tratados o por pediatras que no tienen el conocimiento necesario para tratar estas enfermedades o por médicos generales y tristemente inclusive por personas que atienden las farmacias y que las mamás tienen pues las ganas de que al niño se le quite esa molestia pero no reciben un diagnóstico adecuado. Nosotros sí trabajamos mucho con los pediatras para tratar de dar un tratamiento sistémico y eliminar o disminuir la posibilidad de que tengan estas reacciones, pero sí vemos también mucha gente que no ha mejorado porque no se está poniendo la medicina que es adecuada para ese problema. ¿Quiere decir entonces, doctor, que la complicación de este padecimiento, conjuntivitis alérgica o primaveral, etcétera, como quiera usted mencionarle, la mayor complicación, ¿cuál sería la automedicación? Sí, yo creo que la mayor complicación puede ser que no se maneje de manera adecuada en el momento en el que se debe incidir. Y bueno, también hay niños que tienen una gran tendencia a desarrollar alergias y siempre puede ser el ojo el primer signo de que el niño pueda necesitar una atención más avanzada por un pediatra especialista en alergias. Repitiendo un poco, ¿qué provocan las alergias en los ojos? Bueno, puede ser el polvo, el pelo de algunos animales y particularmente también el polen de algunos árboles y plantas que puedan ser. Entonces, en esta época en particular, con el viento y con el clima muy seco, estamos más susceptibles y por lo mismo vemos más cuadros de eso. Es bien importante eso. Y lo otro es hablar sobre la automedicación, que ya mencionábamos un poco. Si un paciente que no requiere de medicamentos cortisona o antibióticos y se aplica estos de manera indiscriminada en los ojos, puede llevar inclusive a complicaciones tan serias como un glaucoma que puede llevarlos a la ceguera. A la ceguera. Entonces, una mala prescripción médica o vamos la propia automedicación puede llegar al glaucoma, doctor? Sí, claro. ¿En qué tipo de...? Por ejemplo, es muy común usar disque, digo disque lubricantes porque los estemplamos mal o los compramos de libre venta en las farmacias y tienen un riesgo, ¿no? Sí, los lubricantes a pesar de que son muy seguros, hay medicamentos que tienen lo que se llama vasoconstrictores, son las clásicas gotas para quitar lo rojo de los ojos y una persona que tenga ojo rojo acude a la farmacia y se las aplica y una puede estar escondiendo una enfermedad más delicada, ¿no? Esa es una situación principal, que la preocupación del paciente sea que se le quite lo rojo de los ojos y puede tener una infección o un proceso inflamatorio interno del ojo o aumentada la presión de los ojos y que el quitar lo rojo de los ojos enmascare esto. Y la segunda es que si usamos estas gotas de manera indiscriminada podemos llegar a ser que ya no sean efectivas, o sea, el organismo ya no responde a esas gotas entonces en vez de que los ojos se les quite lo rojo, empeora el cuadro y... Causa resistencia. Causa resistencia o una especie de rebote al medicamento y ya el paciente ya no tiene un efecto favorable con las gotas. Le quiero preguntar, bueno, la hoja, perdón, la gota o las gotas de mejor prescripción para el ojo rojo, obviamente es la que le prescribe el oftalmólogo, ¿no? El oftalmólogo, sí, claro. Sí, pero por ejemplo, las que vemos en farmacias, ¿cuáles debemos tener severo cuidado para no tener el riesgo de un glaucoma, por ejemplo? Cualquier medicamento que tenga cortisona o sus derivados, hay muchos, dexametasona, prenisolona, etcétera, todo termina en ona en la mayoría de los casos y estos medicamentos desafortunadamente no están restringidos, o sea, cualquier farmacia se la puede vender a una persona sin una receta médica y el aumento de la presión intraocular que sucede con estas gotas no se siente, al revés, el paciente se siente muy bien porque se le quitan las molestias, sin embargo, silenciosamente va produciéndose un daño en el ojo que puede llegar a ser irreversible. Muy bien, doctor, pues estamos escuchando esta infección propia de cuánto dura todo lo que dura la estación. La temporada, sí, lo que dura la estación y obviamente en Guadalajara particularmente y en esta zona del país, cuando empieza a llover y empieza a no haber tanto polvo en el aire, mejoran las molestias y los pacientes tienden a mejorar también, pero es importante que sepan que cualquier ojo rojo sea la causa que sea, es preferible a que un oftalmólogo lo revise para determinar que no tenga alguna infección, algún aumento de la presión de los ojos, alguna inflamación que requiera pues de un tratamiento especializado y que el paciente no ponga en riesgo su visión por una automedicación desinformada. Bien prescrito, el padecimiento, vamos, en cuántos días le lleva un ojo rojo o con conjuntivitis. Sí, un ojo, en un caso de conjuntivitis alérgica en una persona que responda bien al tratamiento en tres o cuatro días ya debe estar casi asintomático, o sea, sin molestias y después obviamente continuamos la vigilancia en la medida de que podamos evitar que tenga una recaída, ¿no? Saben que las alergias no se curan, se controlan y por lo mismo debemos de también pues enseñarle a los pacientes a evitar cómo presentar esos cuadros, ¿no? Muy bien, doctor, pues ahí está la invitación, doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía, el teléfono lo vemos en pantalla para que usted llame, haga una cita y desde luego valore su ojo rojo si es que está en esta condición y desde luego conozca el tratamiento indicado para solucionarlo. Doctor, como siempre, un placer tener en el estudio. Muchas gracias, doctor. Y bueno, de Clínica Santa Lucía, una clínica de actualidad para la atención de la prevención y la salud de sus ojos. Muchas gracias, doctor. Hospital Contri 2000, un hospital de actualidad, respaldado con tecnología de última generación, además de un equipo médico de especialistas en constante capacitación, certificado por el Consejo de Salubridad General y reconocido con el Premio Nacional de Calidad 2015 en servicios de salud. Hospital Contri 2000, proporcionando mejor calidad de vida a la sociedad tapatía y del occidente del país. Está con nosotros la doctora Erika Pulido Camacho, pediatra neonatóloga del Hospital Contri 2000. Y bueno, vamos a platicar del riesgo que tiene el recién nacido de madre diabética, todas las complicaciones en las que se ve envuelto. En fin, cuáles son las atenciones preventivas que se deben de hacer durante el embarazo y la atención, por supuesto, que debe recibir el pacientito, quise decir. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Gracias por acompañarnos y bienvenida al programa de los especialistas. Muchas gracias. Platicaremos entonces de este padecimiento, ¿no? Generalmente se da en una madre con un padecimiento de una diabetes preexistente o incluso gestacional, ¿no? Que se manifiesta. Pero platíquenos de este padecimiento. Sí, básicamente este padecimiento lo pueden básicamente con madres que ya son conocidas con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, o madres que durante el embarazo van a presentar una diabetes gestacional. Entonces, esta enfermedad básicamente va a ser en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el riesgo principal al que se enfrenta? Básicamente, los principales riesgos son malformaciones, malformaciones en el feto. Esto va encaminado a los niveles de glucosa elevadas durante el embarazo y pueden ser algunas malformaciones de tipo cardíaco, de tipo intestinal, cerebrales inclusive y que pues son las principales complicaciones que puede haber o las más graves. Y esto se detecta a partir de, ¿en qué momento vamos? El diagnóstico que se realiza en la paciente. Básicamente a partir de la octava semana es cuando principalmente pueden venir las manifestaciones o la elevación de glucosa anormal en la madre. Obviamente en aquellas madres en donde ya se conocen como diabéticas, el control inmediato mediante su endocrinólogo o su ginecopsetra es básico porque esto es lo que nos va a evitar o a disminuir los riesgos de complicaciones en los recién nacidos. Entonces, hijo de madre diabética es todo un enigma, ¿no? Es decir, hay que saber a qué se refiere todo esto y qué es lo que hay que hacer. Platíquenos. Sí, hijo de madre diabética pues es aquel feto o recién nacido de una madre con diabetes conocida o una diabetes que se presenta durante el embarazo que es la diabetes gestacional. Entonces, aquí es muy importante el control prenatal adecuado en toda paciente o en toda mujer que tiene sospecha de un embarazo. Este sería el tratamiento, doctora. Vamos, el control estricto de imágenes y de laboratorios, en fin, todo el crecimiento, ir monitoreando el desarrollo del feto. Ese sería básicamente el tratamiento y control. Esto lo que nos va a ayudar básicamente es a limitar y prevenir complicaciones en estos bebés. Ya una vez que conocemos que esperamos un bebé, un recién nacido, hijo de madre diabética, ya vienen otro tipo de problemas para los cuales debemos estar preparados. En este caso, nosotros como pediatras o neonatólogos, es importante que tengamos todas las medidas de cuidados y atenciones para el recién nacido. Esto va desde un control al nacimiento, evaluación de peso, evaluación de talla, niveles de glucosa, que en este caso los recién nacidos, al contrario de la mamá, lo que pueden presentar es hipoglicemia, que ésta se puede presentar entre un 30 o 40% de estos bebés. Esto viene dado secundario a una hiperglicemia en la madre, que ocasiona un incremento de las células pancreáticas, que éstas a su vez incrementa los niveles de insulina, que éstos, mientras que están dentro de la mamá, se mantiene una regulación de la glucosa. Sin embargo, una vez que nace el bebé, se corta ese riego sanguíneo, ese aporte de la glucosa de la mamá, y ahora el bebé va a requerir cuidado en este sentido porque puede venir una hipoglicemia. Entonces, es necesario que nosotros como pediatras y neonatólogos estemos preparados para esto y llevar a cabo las atenciones necesarias para estos bebés. Y el monitoreo y control, esto, doctora, durante el embarazo se da permanentemente, ¿cómo lo manejan? Sí, esto va a ir de acuerdo a las indicaciones y a la vigilancia y al control que tenga en forma individual cada paciente. El ginecobstetra va a llevar a cabo una serie de estudios en una mamá que viene siendo estudios sanguíneos, ultrasonidos para evaluar el crecimiento del bebé, para darnos cuenta si ese bebé está teniendo un crecimiento, ya sea que se esté quedando pequeño o un bebé macrosómico, que va a ser lo más frecuente que esperemos en estas madres. Es lo que le iba a preguntar. Generalmente tienden a ser más grandes de lo normal, ¿no? Sí, así es. Doctora, entonces el tratamiento básicamente va a ser el control durante toda la gestación. Así es. Una vez controlados los niveles de glucemia o niveles de azúcar, vamos, en el paciente, se elimina el riesgo, vamos. ¿Cuál va a ser el control posterior del paciente? En este caso, pues del recién nacido. Del recién nacido. En el recién nacido, aquí al nacimiento, es necesario que demos una alimentación temprana. Obviamente la medición de glucemia. Otros tipos de complicaciones que pueden venir son la hipocalcemia, que son los niveles bajos de calcio, niveles bajos de magnesio. Otras complicaciones que pueden venir, que ya son más serias, es dificultad respiratoria, inmadurez pulmonar, pero secundaria, como una complicación directa de la hiperglicemia materna. Otras complicaciones, como es la policitemia, que esto significa que la sangre es más viscosa de lo normal. Entonces, es exámenes de laboratorio al bebé, algunos otros estudios como son ecocardiograma, muy importante para descartar anomalías cardíacas o un crecimiento inapropiado del corazón y vigilancia. Es muy importante la vigilancia. En estos casos, hay bebés que llegan a estar en terapia intensiva neonatal, en aquellos que lo requieren. ¿Y los partos generalmente son por cesárea? ¿Son complicados, doctora? Si es un producto macrosómico, lo más probable es que requiera cesárea. Obviamente esta, mediante una evaluación bastante adecuada del ginecobstetra, es quien va a evaluar si el producto de esta mamá diabética es necesario que nazca por cesárea, para limitar riesgos, que viene siendo otro, que es el trauma obstétrico, que es la lesión, algunas lesiones que pueden presentar los bebés precisamente por su tamaño. Muy bien, doctora Pulido. Bueno, vamos a hablar ahora de la prevalencia, cómo andamos, la incidencia, al saber que somos una población pues obesa y con altos riesgos, pues en diabetes. ¿Cuál es esa prevalencia? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, de diabetes como tal podemos tener alrededor del 5% de la población de mujeres puede presentar diabetes en general. Y la diabetes gestacional se puede presentar hasta el 12% de nuestras mujeres. Este riesgo se va a incrementar si estas mujeres tienen antecedentes de sobrepeso u obesidad, antecedente de familiares directos con diabetes, el antecedente de que bebés anteriores hayan fallecido o productos que hayan fallecido antes de nacer y en aquellas que obviamente tengan el antecedente de haber presentado en un embarazo previo diabetes gestacional. Entonces, esos son los factores de riesgo. Habrá mamás que en tres embarazos se hayan presentado únicamente en uno, la diabetes gestacional, por ejemplo, ¿no? Sí, sin embargo, el antecedente en un siguiente embarazo puede aumentar el riesgo. Entonces, los riesgos y las complicaciones de hijos de madre diabética y que desde luego están mal controlados, pues tienen un panorama reservado, ¿no, doctora? Sí, y es muy importante aquí porque esto va a ir básicamente un adecuado control. Una madre puede tener, conocerse como diabética o presentar diabetes gestacional, sin embargo, si tiene un adecuado control, los problemas en su hijo van a ser mínimos, lo más probable. Sin embargo, si estas mujeres no tienen un adecuado control, pues vamos a observar una serie de complicaciones bastante serias. Y básicamente está en la alimentación y en el ejercicio y de llevar un monitoreo permanente, vamos, ¿no, doctora? Sí. Y eso es básicamente. Así es. Acercarse, desde luego, a su especialista, a los neonatólogos, en este caso, usted que nos visita el hospital Contri 2000, doctora, pues invitar al público, a las madres embarazadas que son diabéticas y que no lo saben, ¿no? Hay quienes lo ignoran o lo diagnostican de forma tardía, ¿no? Así es. Cuando se puede recibir, vamos, el tratamiento adecuado de forma oportuna y, desde luego, disminuir los riesgos. Muy bien, doctora, pues algo más que quiere agregar, doctora Erika Pulido. No, pues básicamente que independientemente de cualquier mamá, de cualquier edad, es muy importante el control prenatal adecuado. Así como hay la diabetes gestacional, existen múltiples complicaciones y que el adecuado control pues nos va a disminuir riesgos. A disminuir bastante. Así es. Muy bien, doctora, pues le agradezco a la doctora Erika Pulido Camacho, pediatra neonatóloga del hospital Contri 2000. Vemos sus teléfonos, vemos los correos para que estén en contacto y le agradezco por esta visita, doctora. Muy amable. Gracias. Muy amable. Vamos a la pausa y regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. Hospital Contri 2000. Con una sólida infraestructura hospitalaria, le proporciona atención médica, diagnóstica y quirúrgica. Con un equipo médico de especialistas actualizados y respaldados con tecnología de última generación, resonancia magnética, tomografía axial computarizada, TAC o escáner, mamografía digital y tomosíntesis de mama, ultrasonido digital y angiotomografía de rinones. Hospital Contri 2000. Cuenta con la primera sala de hemodinámica híbrida en Latinoamérica para realizar cirugía de corazón, cirugía vascular y procedimientos neurovasculares que requieren control de imagen de alta resolución, así como implantes percutáneos de válvulas cardíacas, implantes de marcapasos y desfibriladores. Hospital Contri 2000. Proporcionando una mejor calidad de vida a la sociedad apatía y del occidente del país. Bueno, está Jorge Rodríguez, doctor Jorge Rodríguez, director médico de Cito Clinic y bueno, vamos a platicar de lo que es la terapia celular, células madre y enfocado a lo que es la enfermedad renal. Ha habido algunos casos y sobre todo testimonios que nos han permitido ver la evolución con el tratamiento de células madre. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Joel por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, nos platiquemos un poco primeramente de lo que es este padecimiento, la insuficiencia renal. Bueno, Joel, básicamente lo que es la insuficiencia renal es un problema que generalmente suele suceder a consecuencia de una complicación de alguna otra patología. Puede ser que el paciente empiece con un problema generalmente de presión elevada o con la presión de azúcar elevada o que es la diabetes y por complicación desarrollan una insuficiencia renal, que es el caso más frecuente. Puede presentarse en otros pacientes, por ejemplo, que desarrollan enfermedad autoinmune como el lupus y al presentarse como consecuencia también el proceso inflamatorio llega a provocar una insuficiencia renal. Ahí es donde podemos ayudar al paciente. O sea, el daño al riñón multifactorial, hasta incluso por la misma ingesta de medicamentos por autoprescripción, puede uno dañar su riñón. Sí, puede pasar eso por una intoxicación medicamentosa o puede ser una intoxicación de algún otro tipo de sustancias que tengan que ver con la eliminación de esa sustancia a nivel renal y puede provocar una falla renal y de esa manera llegan a un problema de insuficiencia renal. Bien. Y bueno, aquí generalmente el tratamiento es muy complicado y más cuando el padecimiento ha evolucionado, ¿no? Sí, generalmente el paciente que llega a tener un problema de insuficiencia renal, la complicación es que va a depender mucho o va a depender todo lo que resta de su vida de una máquina, que va a ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Y se va a ir complicando paulatinamente cada día el paciente. Aquí es donde puede haber una ayuda. Al menos cuando esté desde luego en un buen control, ¿no? Porque cuando el paciente está en control, pues obviamente frena lo que es el desarrollo o el impacto de la enfermedad. Así es. Si está en un buen control el paciente, lleva su buena alimentación, generalmente se frena y su calidad de vida se puede alargar bastante para que tenga un buen tiempo de vida. Ahora, platiquemos de terapia celular. ¿Has tenido casos muy interesantes en Citoclinic en donde hemos visto esa evolución de la mejora en el tratamiento? Sí, hay pacientes que empezamos un tratamiento y mejoran muchísimo su calidad de vida. Aumenta su hemoglobina, ya no se hinchan. En algunos pacientes vuelven a presentar la orina, que ya la habían perdido en un gran volumen por el proceso normal que lleva la hemodiálisis y la diálisis. En otros pacientes empieza a disminuir la presión arterial, su calidad de vida es muchísimo mejor y pueden hacer una vida normal, más o menos, y siguen dependiendo de las máquinas, pero tienen una vida lo más normal posible. Generalmente el paciente con insuficiencia renal se la pasa todo el día agotado, cansado, hinchado y con el tratamiento puede ayudar a que tenga una mejor calidad de vida y puede tener, seguir trabajando incluso los pacientes. Entonces, eso ya es una gran ventaja para el paciente. Recuerdo el caso de, ay se me escapa el nombre, de insuficiencia renal, el paciente Gerardo. Bueno, el caso de Gerardo, ¿qué? Figueroa. Ricardo Figueroa, lo recuerdo el caso de un joven de Tepic, ¿verdad? Sí. Que lo tomaste en una etapa inicial de la enfermedad de su riñón. Así es. Y logró revertir la evolución de la enfermedad. Sí, se logró revertir un buen paso para atrás y está muy bien el paciente, sigue siendo su buena... De hecho, cuando él empezó no estaba ni trabajando, estaba muy cansado y ahorita dice él que tiene más trabajo y hace más cosas que las que estaba haciendo antes de que se presentara la enfermedad incluso. O sea, le nació una energía, nuevas ganas y una nueva expectativa de vida, por supuesto. ¿Tendrán el caso, señora productora, allá en el estudio? Claudia, tendrán por ahí el... lo tiene listo. ¿Qué le parece si vemos este caso de Gerardo Figueroa, en donde nos platica de Tepic, ¿verdad? Sí, así es. En donde se complicó su padecimiento, incluso ya era manejado en una de las clínicas del seguro allá en Tepic. Así es. Sí. Así fue como empezó su proceso. Bueno, vamos viéndolo y enseguida nos explica. Vamos con Gerardo Figueroa. La terapia celular o terapia de células madre. En septiembre del 2014 me detectaron insuficiencia renal crónica. Me internaron y me dijeron que tenía insuficiencia renal, que mis riñones estaban funcionando a un 8%. Tuvieron que intervenirme y ponerme el diálisis peritoneal, pero mi hemoglobina no era muy constante y siempre estaba alrededor de 6, lo cual los doctores decían que yo tenía anemia grado 3. Me cansaba, casi todos los esfuerzos, por poco que fuera, me provocaban casi el desmayo. Y también tuve alrededor de 6 transfusiones de sangre para poder elevar mi hemoglobina. Como estábamos viendo las posibilidades de otros tratamientos, aparte de los que el seguro da, pues nosotros vimos esta posibilidad. Mi mamá es la que se comunica con el doctor y hacemos la cita. Comenzamos con este proceso de las vacunas de las células madres de Cito Clinic. Tres vacunas, empiezo a sentir yo un cambio favorable en mi cuerpo. Más que nada en la fuerza de mi cuerpo de poder caminar más, aguantaba más tramos caminando, más tiempo, podía subir escaleras sin cansarme tanto. Y con este tratamiento empecé a ver que me empezó a dar hambre, empecé a sentirme con más fuerzas. Ver este cambio tan positivo que hemos visto que él está viviendo, pues nos llena también a nosotros de energía y de dar gracias por el hecho de que mi hijo nuevamente vuelve a ser él. Se ha reintegrado a su trabajo, a sus amistades, está haciendo lo que a él le gusta, su trabajo que lo llena a él, pues gracias a este tratamiento de las células. Bueno, es Gerardo García, finalmente, y bueno, aquí lo vemos recuperado. ¿Sigue en tratamiento? Sigue en tratamiento, le está muy bien, pero ahí va en su proceso. El riñón como tal es un órgano, hay varios tipos de órganos, pueden ser los lisos, como puede ser la piel, los venosos, que son tubos, y el riñón es un órgano sólido que tiene varias funciones, entonces su proceso es un proceso un poquito más largo para poder lograr revertir lo más que se pueda su padecimiento. ¿Hay un tiempo en el tratamiento? Vamos, ¿la duración del tratamiento de quienes están un año, dos años, o cómo lo maneja? Ahí es como responde cada paciente, va a depender de esa situación. Mínimo un tratamiento debe durar alrededor de siete meses y medio, pero cada caso es distinto, cada situación es diferente, eso va a irse valorando sobre el proceso, más que nada. En el caso de Gerardo, que veíamos en pantalla, ¿él va a estar permanentemente con el tratamiento para estar bien? No lo sabemos, porque eso hay que irlo viendo paulatinamente, es un proceso normal. Hay pacientes que ya no lo están tomando, entonces eso va a depender de cómo va su evolución. Ok, a eso quería llegar. Entonces, hay pacientes que terminan con el tratamiento y ya no vuelven a tener que apoyarse en células madre, recupera su salud y ahí se mantienen, hay que tenerlos en control. Sí. Bien, pues ahí está, esa es la alternativa de tratamiento. Hoy en día, bueno, lo que es las células madre, el paciente se recupera, ¿impactará igual en todos los pacientes? Cada caso es diferente, si hay, impacta en el aspecto en el que regresa su energía, su vitalidad y que pueden hacer cosas que antes no estaban haciendo. Ahí sí se nota un cambio. O sea, siempre va a haber un beneficio. Siempre va a haber un beneficio. Revierta la enfermedad, hay que analizarlo. Hay que analizarlo, exactamente. Sobre todo, ¿cuál es el origen? Si el origen es por intoxicación, si el origen es por diabetes, si el origen es por hipertensión, si el origen es por enfermedad autoinmune. Cada caso es distinto, cada situación es diferente. En el caso del proceso de hipertensión, por ejemplo, pues hay que controlar primero el proceso de la presión arterial para que no nos esté generando más daño. Es una por un lado. Y por otro lado, si es un paciente con diabetes, pues hay que frenar también el proceso de su diabetes para que no nos afecte en el riñón. No, y a eso hay que agregarle también el tiempo oportuno en el que llega el paciente. Sí, generalmente los pacientes con insuficiencia renal que tienen origen, ya sea por presión elevada o por diabetes, ya pasaron mucho tiempo con su enfermedad. Entonces, eso nos limita en cuanto al tiempo a poder revertir lo más que se pueda. O sea, ideal. Entonces, en cuanto sea diagnosticado con alguna enfermedad de tipo renal, bueno, sea tratado inmediatamente. Sí, cualquier tipo de enfermedad que sea crónico-degenerativa. Si se toma a tiempo, puede haber más posibilidades de revertirse. Muy bien, doctor. Pues invitamos al público para que conozcan Citoclínic, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el doctor Jorge Rodríguez, director médico de Citoclínic, le hace esta invitación para que todo aquel paciente con qué tipo de lesiones o qué tipo de patologías, doctor. Puede ser diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, lesiones lupus, lesiones neurológicas, también puede ser eventos vasculares, cerebrales, puede ser una lesión medular, como ya hemos visto en otros pacientes, puede tratarse algún paciente que tenga una úlceras de cúbito por tanto tiempo que no se ha movido el paciente, úlceras de pie diabético, puede haber muchas cosas, problemas en las articulaciones, prácticamente se puede aplicar en todos los casos, incluso como antienvejecimiento también se puede aplicar la terapia celular. Muy bien, 3191-92220, el teléfono que veíamos en pantalla, hay algunas consultas y diagnósticos, valoraciones sin ningún costo para saber si tú eres candidato a este tratamiento, doctor Jorge Rodríguez, director médico de Citoclínic, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hacemos la pausa comercial, hacemos esta pausa y regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. La terapia celular o terapia de células madre. Es el proceso por el que se introducen al organismo nuevas células madre o de un tejido u órgano específico. Buscando un efecto de regeneración y revitalización general. Nos ayuda a mantener un estado de salud óptimo y a extender la vida con calidad. Estimulan órganos específicos relacionados con enfermedades crónicas. Citoclínic, centro de renovación celular. Cansado, irritable, decaído. El ritmo de la vida actual nos obliga a tomar acciones preventivas o correctivas en salud que mantengan o mejoren nuestra calidad de vida. Patología especializada pone a su alcance una promoción que no puede desaprovechar. Paquete multiquímica que consta de 31 exámenes de laboratorio que le permitirán a su médico conocer su estado básico de salud. Por sólo 590 pesos, IVA incluido. Patología especializada. Ayudamos a generar salud con resultados oportunos y confiables. Golfo de Cortés 2911, a dos cuadras de la Minerva. Teléfono 36156516. NefroTips Hoy en nuestra sección de NefroTips, recordemos, cuando nuestro riñón no funciona, es importante que conozcamos que podemos presentar náusea, vómito, sabor metálico, falta de concentración, malestar general, sensación de frío, comezón en nuestra piel. No olvidemos atender oportunamente nuestros síntomas. Consejos sanos del Dr. Riñón. Haga prevención renal. Consulta a su médico. El Jockey. Deguste de una variada selección de platillos de la cocina internacional. Nuestra sugerencia del chef es el chamorro de cerdo laqueado, acompañado de una ensalada fresca y una exquisita copa de vino tinto. Incluyente en sabores y olores de la tradicional cocina de barrio. También los invitamos a probar nuestra deliciosa cocina de barrio. Caldo de res, espinazo con verdolagas, sopa de fideo y sopa de médula. Los esperamos en su restaurante, El Jockey. El Jockey. Bueno, tengo en vía Skype al Dr. Carey S. Rottenberg desde la bahía de Acapulco, en Acapulco, Guerrero. ¿Cómo estás, médico? ¿Sí me ves por allá? Estoy. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido al programa Los Especialistas. Ahora vía Skype para platicar contigo en relación a lo que es la ciática, el disco prolapso y desde luego el tratamiento que tienen por excelencia aquí en Spine Center, Guadalajara, Acapulco, en México, Distrito Federal, lo que es la descompresión de disco. Platícanos primeramente sobre este padecimiento. La ciática es el dolor característico de un problema en nuestros discos intervertebrales, ¿no? Sí. Antes, déjeme decir algo. Dice algo. Con la tecnología que tenemos, tú puedes verme. Estoy muy lejos de Guadalajara, cuando sabes. Estoy en Acapulco, mi vista. Sí, preciosa vista, la estamos viendo, doctor. No, estoy. Fíjate que yo tengo a un paciente en este momento en mi área de terapia con un caso de ciática. Ciática se defina como dolor en la pierna, ¿sí? Y necesitamos encontrar por qué. Puede ser una vértiga de ansiedades, así, fuera, o puede ser un problema con el disco. Un prolapso de disco, una hernia de disco. Pero, en el caso de esta persona, en mi otro cuadro, él tiene hernia de disco. Él necesita ayuda con descompresión espinal. Es un tratamiento muy avanzado para arreglar problemas en cirugía. La discapacidad es solo una palabra para decir, tengo dolor en mi pierna. Pero, otra vez, es importante saber si es una vértiga de ansiedades o es una discapacidad. En este caso, él tiene esta. Muy bien, doctor. Entonces, el tratamiento es la descompresión. Para la descompresión espinal, ¿cuánto tiempo te lleva o en qué consiste el protocolo de tratamiento para solucionar el problema de disco prolapso? Después del diagnóstico, con el problema con el disco degenerativo, disco prolapso o disco herniado, el tratamiento consiste de láser frío, es una fisioterapia para preparar el disco. Es inofensivo, es indoloro. Y después del láser frío, empezamos con la cama de descompresión, uso tracción, pero es computrizado. ¿Sabes qué? En México, solo tres cámaras existen, y tengo los tres. Aquí, México, y apenas en Guadalajara. Tengo pacientes en todo el país, en toda la república, que quieran evitar cirugía. Y tal vez, después de cirugía, ellos todavía tienen problemas, porque no se dirigía, no corrigía el problema. Entonces, la gente que necesita ayuda con este padecimiento diástico o dolor crónico en su espalda, puede tener un gran resultado con descompresión espinal. Muy bien, doctor. Entonces, mire, la descompresión espinal es este método por excelencia, pues es lo último, o es de actualidad, vamos. Es un tratamiento innovador, y en Guadalajara lo tienen recientemente. Es una cama especial, y es esta. Es esta cama que estamos viendo en pantalla, doctor. Es esta cama, y no tocar la cara de este paciente, es feliz, es indoloro. La mayoría de mis pacientes pueden dormir durante esta terapia. 15, 20 minutos en esta cama, es como un malagro para ellos. Es aliviar los síntomas muy rápido y largo plazo. Y la cama puede corregir el problema con el disco, no solo aliviar, pero puede corregir el problema de la lesión dentro del disco. Eso es muy importante, porque escapulizado y la más avanzada tratamiento que existe en la cirugía. Muy bien. Es la cama de descompresión espinal de Spine Center, Guadalajara, México, Distrito Federal, y en Acapulco, Guerrero, que lo vemos muy contento al doctor. Tengo una fila para esta cama. Tengo una fila para esta cama. ¿Cómo dice el doctor? Tengo una fila. Mucha gente. Ah, ya, ya. Tiene que hacer fila la gente. Tiene que hacer fila, dice el doctor. Bueno, doctor, ¿la cama de descompresión es para cualquier paciente o tiene contraindicación? Es casi una contraindicación. Cuando la gente tiene hornillos en la columna o después de la cirugía, necesita hacerlo con cuidado. Pero tal vez pacientes que tienen mucha osteoporosis, pero la verdad, 95% de la gente que yo vi pueda ayudar con esta cama. Bueno, son varias personas que han visto. Y casi sin riesgo. Casi sin riesgo. Sin riesgo. Bien, pues en manos expertas, en manos experimentadas, como en el caso del doctor Kerry Rottenberg, que bueno, más de 30 años en México y con la experiencia, desde luego, el dominio, lo que es el ajuste quiropráctico, pues le permite hacer todo esto. Tienen una promoción. Ellos tienen una invitación para todo aquel que tenga primeramente todos estos síntomas de la ciática, el hormigueo, el entumecimiento y todo lo que usted mencionaba, doctor. Y bueno, para todo aquel paciente que tenga estos síntomas o estos signos, vamos a invitarlos para que, mire, están ofreciendo la consulta, el diagnóstico y el tratamiento, ¿verdad, doctor? Consulta, diagnóstico y tratamiento y el costo lo veíamos en pantalla, creo 499 pesos. ¿Sí es correcto? Normalmente es doble. Normalmente es doble. Muy bien, 499 pesos y hay un 50% de descuento en lo que es el escaneo de nervios. El escaneo de nervios sigue siendo un diagnóstico angular para usted. Es muy importante, vamos. Es urgente que tengamos un diagnóstico claro porque algunos pacientes pueden necesitar descompresión, otros pacientes pueden necesitar dolor, agustes y terapia física. La primera consulta es la más importante por diagnóstico y vamos a tener un plan para conseguir el problema. la mayoría me va a parar rápido. ¿Cuándo vas a estar en Guadalajara, doctor Kerry? ¿Cuándo vienes? Estaré a 14 a 20 de mes, de abril, a 14 a 20, para ver los pacientes. Mientras tanto, yo tengo mi equipo. Recuerdo, Joel, que somos multidisciplinarios. Tengo mi servicio de nutrientes en la oficina a sus órdenes y tenemos pacientes de toda la República, de Veracruz, Oaxaca, Veracruz, La Paz, estamos en Guadalajara y en DF, en Acapulco. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Kerry Rottenberg, te ves muy bien ahí. Vamos a tenerte todos los martes vía Skype y después estarás en el estudio, por supuesto, para el público que quiera conocer primeramente tus tratamientos, pues que llaman a este teléfono, 33 15 66 76 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, te veremos próximamente acá, médico. Muchas gracias. Sigue disfrutando del buen clima de Acapulco. Es que se han hecho este gran detalle por las semanas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bien, pues vamos a la pausa. Tenemos antes la doctora Gabriela de la Mora. Nos vamos a despedir. Bien, llegamos a la parte final entonces del programa Su Salud del día de hoy. La doctora Gabriela de la Mora nos habla de Proloterapia, este tratamiento para el dolor articular sin cirugía. Vea, conozca lo que es esta terapia, este tratamiento para el dolor articular. Pues si le gustó el contenido de este programa, señor, señora, jóvenes, gracias, muchas gracias por recomendarnos. Nos vemos en la próxima edición. Escríbanos joelflores, joelflores, arroba, asusalud.tv. Muchas gracias. Febrero del año 2015 decidí venir con la doctora, me mandó a hacer radiografías y detectó que mi problema era que tenía la rótula de la rodilla derecha desviada y que también se me había desgastado el cartílago. Entonces, la doctora me propuso la alternativa de Proloterapia y sí fue muy clara la doctora. En ese momento me dijo, oye, está esta alternativa o bien la siguiente alternativa es operación, porque ya el dolor ya era constante. A fin de evitar la operación empecé con el tratamiento de Proloterapia que duró aproximadamente seis meses. En el mes de julio del año 2015 yo terminé mi tratamiento con resultados completamente sorprendentes, porque desde la primera inyección ya me dejó de doler la rodilla, el dolor disminuyó considerablemente y en julio del 2015 que yo terminé con el tratamiento pues puedo decir que ya me encuentro completamente recuperado. Tan es así que ahorita en agosto del 2015 ya volví a correr, ya participé en varias carreras y pues yo estoy pues ahora sí que muy contento con los resultados de la Proloterapia. Ahora con la Proloterapia prácticamente lo que puedes hacer es volver a correr, porque antes cuando corría me dolía la rodilla. Subo y bajo escaleras sin ningún problema y yo estoy muy agradecido con la doctora porque gracias a la Proloterapia yo puedo seguir con mis actividades deportivas que es lo que más me gusta. En el caso de Fernando Santos podemos ver que la Proloterapia también actúa en la medicina del deporte. Es muy eficaz y podemos ayudar a los deportistas a que salgan adelante en cualquiera de sus modalidades y en cualquier lesión que puedan tener. Fernando llegó aquí con un problema de artrosis o desgaste de cartílago con dromalacia. Su rótula estaba totalmente lateralizada y meniscopatía. tenía un menisco ligeramente lesionado. Entonces empezamos con el tratamiento y él empezó a ver resultados desde el primer momento desde el primer mes y a medida que fuimos avanzando su problema se fue corrigiendo hasta que hoy en día él puede hacer su vida normal. Puede hacer ejercicio lo que le gusta y aparte pues su vida. La proloterapia actúa en la medicina del deporte en las personas que se dedican a hacerlo y a veces no lo hacen correctamente. No tienen calentamiento previo y pueden desgarrarse. Pueden tener artrosis y desgaste de cartílago si no lo hacen adecuadamente. Pueden tener por ejemplo los tenistas el codo de tenista o el codo de golfista si es que practican el golf de una manera pues inadecuada y también podemos encontrar desgarres de músculos desgarres de ligamentos y de tendones y en todas esas actividades pues la proloterapia entra a ayudarle al deportista. ¡Gracias! ¡Gracias!